qué tal amigos en otro vídeo más esta vez vamos a cortar la tapita aquí nomás y los tres arbolitos son tres que están ahí una media media podadita tapita con los cables y mira cuánto cable tiene vamos a tratar de liberar los cables y la tapita así que acompáñenme 9 ni y y son a a ¡Suscríbete! 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 Ahí quedó eso Estos ahí quedaron Al puro centavo Todo bien resilladito Supleteadito Ahí está Ahí quedó A la próxima